Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal de HowToChannel. En el video del día de hoy te voy a mostrar a cómo obtener las últimas actualizaciones de Instagram. Así que vamos a empezar. Como primer paso lo que debemos hacer es verificar, en este caso, la versión que tenemos instalada actualmente de Instagram. Para esto vamos a ir a Play Store. Vamos a buscar en este caso Instagram. Y una vez dentro de Instagram, si en este caso vemos un botón que dice Update o Actualizar, vamos a darle en Actualizar y ya con eso estaría listo. En caso de que aparezca Open, solamente es cuestión de darle allí. Y en este caso empezar a utilizar las nuevas funcionalidades que tiene Instagram. En este caso, si no te aparecen las nuevas funcionalidades de Instagram, lo que tienes que hacer es muy sencillo. Vamos a salir, vamos a ir a Configuraciones y vamos a buscar el apartado de Aplicaciones. Una vez en Aplicaciones, vamos a presionar allí y luego vamos a hundir la segunda opción que es Gestionar Aplicaciones. Allí en este caso vamos a buscar lo que es Instagram. Y en este caso lo que vamos a hacer es ir a la parte de abajo donde dice Limpiar Data y vamos a eliminar el caché. Una vez hecho esto, lo que hacemos es salir al menú, desinstalar la aplicación y volverla a instalar. Si esto te sigue sucediendo pese a volver a instalar la aplicación, recuerda que Instagram y Facebook siempre van a mantener ciertas características para determinados países. Así que constantemente estén revisando la Play Store y la actualización de esta aplicación para ver si ya cuentas con las nuevas funcionalidades. Si este video te ha sido de apoyo, no olvides darle me gusta y suscribirte a HowToChannel. ¡Gracias!